El Centro de Estética nació hace 33 años. A raíz de mi separación, tuve que dedicarme a cuidar a mis cuatro hijos y además trabajar. Desde pequeñita me ha gustado la estética, la practicaba con mis hermanos, existía la revista Vanidades, que ya no existe, ellos mandaban trucos. Entonces yo llegaba y analizaba y hacía y trabajaba en eso. Luego estudio estética, pero no la trabajé. A raíz de la separación, vuelvo a trabajar, fundo esta estética, le coloqué mi nombre y empiezo a trabajar. Era la única estética aquí en Neiva y fue una cosa increíble. Empezó a llegar la gente, venía muchísima gente. Empecé a crecer, llegué a tener hasta ocho empleadas. Fue una época muy linda. Ya hoy día hay mucha estética por todos lados, hay mucha competencia, pero sin embargo seguimos en pie. Los servicios que prestamos son los faciales, me encantan los faciales, tratamientos para arnés, tratamientos para cicatrices, para cerrar poros, masajes relajantes, masajes adelgazantes, masajes en la espalda con mascarilla, esfoliación. La Cámara de Comercio me ha ayudado muchísimo, toda la vida. He estado capacitándome, siempre asisto a los cursos que ellos dictan. Las personas son muy amables, vienen, me ayudan, me colaboran. Y sí, me gusta mucho el trabajo que realiza la Cámara de Comercio aquí en Neiva. Invito a todos los neivanos, a todos los del Huila, bueno y los que estén cerca, a participar de los tratamientos que hacemos aquí en cuanto a belleza. Es muy agradable porque la gente se va muy contenta. La piel les cambia, les cambia su manera de hacer, van con alegría. Es muy bonito trabajar con estética. ¡Gracias!